¡Saludos a todos! Les habla Ray y bienvenidos a otro episodio de YouTubing con Ray. Y este era conocido como uno de los peores show en cuestión de producción en YouTube. Pero miren, un nuevo episodio, un nuevo set, un nuevo season. ¿Qué opinan? Vamos a hablar hoy del feed de YouTube, de Google. ¡No está funcionando! ¿Y cómo lo saben? Porque YouTube lo dijo. Vamos a hablar de eso y miren la prueba. Ahora, en un caso muy raro, YouTube acaba de confirmar que el feed no está funcionando desde octubre y da la fecha exacta. Pero lo que nos dice es anteriormente cuándo no estaba funcionando. ¿Y qué significa? ¿Nos están mintiendo a los creadores de contenido? No están dando toda la información. Ocultan la información por región porque es algo curioso. Siempre YouTube ha comentado. Nosotros confirmamos que el sistema está funcionando como debe funcionar. Esto no es correcto. Creadores de contenido constantemente se quejan. El feed no llega a nuestros suscriptores. Nos lo dicen ellos mismos. Ahora, puedo seguir hablando del tema, quejándome constantemente, pero estoy aportando a la solución. No estoy aportando en nada a la solución y es algo que constantemente critico. Vamos a aportar a la solución. ¿Qué soluciones podemos trabajar para que el feed funcione? Uno, YouTube lo puede arreglar. ¿Va a suceder? No. ¿Por qué no? El sistema de YouTube es un sistema complicado que trabaja de diferentes maneras. Y no podemos pretender que va a funcionar siempre correcto. Cuando el sistema del feed no está funcionando, eso significa que hay un update que está pasando, ya sea regional o ya sea a nivel global. Hay un update del Content ID, hay un update en... Puedo hablar mucho y puedo hablar nada. Pero, segunda opción. Los creadores de contenido pueden ofrecer una aplicación a sus suscriptores donde estén siempre al día para que ellos estén notificados de cuándo suben un video. Tercera opción. Suscriptores que son fieles y leales. Sigan a sus YouTubers favoritos en sus redes sociales. En Facebook, en Twitter. ¿Por qué no? Ahí pueden tener toda la información que necesitan al momento. Y ahí el feed sí no les va a fallar. Opción. Próxima opción. Hay extensiones en Chrome que pueden ofrecer los creadores de contenido a sus suscriptores que sirve como una opción para que estén al día. Así que, en estas opciones que les estoy dando, ¿cuál es su favorita? Déjenlo saber en los comentarios. Y déjenme saber, antes que nada, ¿qué opinan? ¿Qué opinan del nuevo ser? Déjenme saber. Y estén pendientes a los nuevos episodios. Tal vez, entre los temas que tenemos pendientes es las analíticas. ¿Cómo utilizarlas? ¿Qué opciones ver? ¿Por qué no estás creciendo en YouTube? Ignoren. Ignoren que mi canal no crezca. Que mi canal no tiene suscriptores. Que mi canal no tiene visitas. Eso no tiene nada que ver. Ya que los que me conocen saben en qué trabajo y a qué me dedico. Así que, solo déjenme saber en los comentarios y síganme en las redes sociales. Hasta la próxima, chicos. Bye. Esto es una prueba. Uno, dos, tres. Probando. Uno, dos, tres. Prueba. ¡Uuuh! 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 ¡Uuuh!